La Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Chicó en la Comuna 5 de esta ciudad advirtió este miércoles sobre la urgente necesidad de construir un muro de contención en su sector. Hace como 15 años, más de 15 años con este muro, porque realmente siempre alcalde sobre alcalde y siempre hemos gestionado. Aquí tengo una evidencia, mira, aquí tengo una evidencia que he pasado yo, Asojunta, Presidente y ahora yo como Presidenta de Asojunta hemos hecho solicitudes, gestiones. Aduce la dignitaria comunal que varias son las solicitudes y diligencias que ha adelantado ante dependencias oficiales, sin que hasta el momento haya habido la voluntad, según ella, de darle solución al problema. Ellos han venido acá y dicen, no, es que esto no es nada, que no puede pasar nada, porque eso no, incluso aquí tienen esos árboles, ahí porque los árboles lo que hacen es que se ven de la tierra, ¿cómo le van a decirle a uno que quiten los árboles, sabiendo que los árboles ayudan a gestionar la tierra? Estas personas que están aquí, ellos me han dicho, mire, ¿qué hacemos? A mí me ponen de las manos así. Otro de los vecinos se unió a la queja de la dirigente comunal y señaló que esta es una amenaza para quienes viven y transitan por este sector. Además ya se han colocado unos proyectos con respecto a esa situación que se ha presentado, por lo tanto invitamos al señor alcalde que haga presente a esta situación que se está presentando en estos momentos, ya que en estos momentos encontramos muchas lluvias, por lo tanto puede ocasionar problemas graves. Se dijo igualmente que la erosión ha afectado a otras viviendas del lugar, de allí la necesidad de atender con prontitud el problema.